La buena noche, buena noche, ¿quién quiere fumar? La buena noche, ¿cómo está usted? La buena noche, ¿cómo está usted? ¿Quién quiere fumar? La buena noche, ¿cómo está usted? ¿Quién quiere fumar? La buena noche, ¿cómo está usted? La buena noche, ¿quién quiere fumar? La buena noche, ¿cómo está usted?